En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación fue desarticulada una estructura delictiva denominada Los del Parque, dedicada al tráfico de estupefacientes y hurtos de teléfonos celulares en el municipio de Tuluá. Durante tres diligencias de allanamiento y registro y control, miembros del CTI de la Fiscalía y la SIGIN de la Policía Nacional hicieron efectiva 13 órdenes de captura semanadas por un juez de control de garantías previas solicitud del fiscal del caso. Entre los capturados estaría el líder de la organización delictiva. En desarrollo de los operativos, las autoridades incautaron una pistola calibre 22, 7 cartuchos de pistola calibre 22, 1.790 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, 11 teléfonos celulares, dos de ellos reportados como hurtados y 200 terminales móviles utilizados y empleados para repuesto. A esta hora se lleva la audiencia de legalización de su captura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!